Jardiel decía que la risa era un desinfectante y que el humor era la única manera que uno tenía de soportar, por decirlo así, las tristezas del mundo. Pensaba que el humor estaba menospreciado, que no se le había dado la categoría que tenía y hacía siempre una defensa del humor como una forma suprema de inteligencia, como un producto de la civilización. Él sostenía que el bruto, el primitivo, no ríe, solo conoce las emociones del dolor, de la angustia, que para reír, para poder ver la vida con esa visión, pues hace falta una cultura, hace falta un refinamiento, hace falta un distanciamiento y por eso defendió esa visión de lo cómico como manera de interpretar la realidad. Lugares comunes Los hermanos Marx en la escena cumbre de sopa de ganso Fridonia va a la guerra. Jardiel era un auténtico fan de los hermanos Marx, lógicamente. Jardiel maneja muy bien el absurdo, maneja muy bien los juegos de palabras. Algunos son tan intelectuales que no funcionan, todo hay que decirlo. Claro, es verdad. Y luego, en algunos casos, digamos que el juego de palabras se ha perdido porque el espectador que veía la obra en el año 30, de repente reconocía que el nombre de la protagonista estaba formado por dos famosas marcas de urinarios de los que había en la Puerta del Sol. Pero bueno, Enrique Jardiel Ponce la describió un montón, ganó muchísimo dinero y era tan brillante, aunque por otro lado siempre ha tenido un cierto desprecio por parte de la academia, como todo lo cómico. Es así. Bueno, pues en Hollywood aprendió bastante, pero también se quedó sumamente decepcionado. Algunas de sus frases más famosas sobre Hollywood, no las voy a repetir, son realmente lamentables. Él quedó fascinado, pero no necesariamente de una manera positiva. Él vio el potencial del cine, vio unas formas distintas de humor, evidentemente sufrió el influjo porque sus comedias tienen a partir de entonces un ritmo mucho más cinematográfico y mucho más visual, indudablemente. Pero también lo que es la sociedad americana, su materialismo y su automatismo, esa manera automática de crear arte, por decirlo así, no le gustó y de hecho la satirizó luego en esta famosa, o no tan famosa obra, El amor solo dura 2000 metros, que es una comedia satírica sobre la vida de Hollywood. Por si fuera poco con los libros, también podemos ver en RTVE, a la carta, uno de los capítulos de Imprescindibles dedicado a Enrique Jardiel Poncela, en el que hay además un fragmento de Angelina o el honor de un brigadier, rodada en castellano allí en Hollywood y realizado por Talia Martínez de Marañón y Marisa Paniagua. Porque, bueno, Jardiel era un hombre de teatro a todos los niveles. Quien haya leído sus obras verá que al principio la primera página es muy difícil de leer porque deja completamente claro cómo es el escenario, cómo funciona, de dónde sale quién, de dónde sale cuál, y además funciona de maravilla. Quien no lo haya visto, haya tenido la suerte de verlo todavía representado con un montón de actores. Yo recuerdo haber visto a Antonio Garisa haciéndolo y aquello era impagable, los ladrones somos gente honrada, pero yo qué sé, los habitantes de la casa deshabitada, el amor solo dura 2000 metros, Eloisa está debajo de un almendro. Yo en Eloisa había Bepe Carabias, de sirviente de criado antiguo, que daba el paso al nuevo, muy divertido en el español, hombre, muy chico. Yo soy de la misma ozono-opinión. Qué buenas esas arranques, ¿no? Es realmente extraordinario. Bueno, pues era un hombre tan de teatro que llegó a imaginarse como si fuera Erwin Piscator, un teatro perfecto, mecánico, donde se evitaran los ruidos, donde se cambiaran los escenarios a toda velocidad, y esto lo recoge este imprescindibles dedicado a Jardiel de RTVE y nos lo cuenta Thalia Martínez de Marañón también en Viaje al fin de la noche. Ella no solamente es un escritor, sino que ha hecho de todo y que encima ha hecho películas en Hollywood, que diseñó y patentó casi como un pequeño arquitecto, como se dice en el documental, planos de un teatro de juguete y de un edificio teatral. Es que es impresionante. Es impresionante. Y además, curiosamente, fue uno de los primeros directores teatrales, porque en la época álgida del señor Jardiel Poncela no existía el director teatral. Lo cuenta su nieto. En aquella época no existía la figura del director de actores. Estaba el primer actor y director de la compañía, y ese primer actor indicaba a los otros actores cuando tenían que sentarse o levantarse, pero lo hacía al mismo tiempo que él estaba en escena y que actuaba, con lo cual lo hacía desde una perspectiva distinta. Jardiel es uno de los primeros que dirige desde abajo, viendo toda la perspectiva del escenario, y eso es interesante. Originalidad Creo que a Enrique Jardiel Poncela le habría encantado firmar esta versión de Mad About the Boy, con Mad About the Frog, que es de Noel Coward, como todo el mundo sabe. Entre otras cosas, porque, aparte de tener muchísimas gracias, Noel Coward le copió una obra. O sea, le hizo un marido de ida y vuelta, hizo un espíritu burlón con todo el morrazo. Otro tipo también bastante interesante, aunque su humor en ciertos aspectos ha quedado un poco, bastante más antiguo que el de Jardiel Poncela. Demasiado posh, quizás, ¿no? Demasiado, no sé, tongue and cheek, o como se diga. En cualquier caso, ya digo, no solo fue hombre de teatro, fracasó mucho con las mujeres, no solo porque no era demasiado agraciado, no era muy guapo, era muy bajito, yo qué sé. Eso nunca ha sido un impedimento. Eso nunca ha sido un impedimento. Cuando ha habido otras cosas. Efectivamente, pero claro, si un hombre se pasa 18 horas al día trabajando de aquello, pues, quédate trabajando, me buscas, ¿vale? Y si me encuentras, pues allá tú. Ya digo, escribió, pero lo que no está escrito. Escribió poesía, escribió cientos de cuentos cortos, novela, hizo guiones de cine. Las novelas tuvieron mucho éxito. Él publica, entre el año 29 y el año 32, cuatro novelas que se vendieron muchísimo y le llevaron a la fama y a la riqueza. Lo que sucede es que esas novelas se prohibieron al final de la República y durante el franquismo, por supuesto. Entonces, él dejó de escribir novela porque no tenía sentido. Y le preguntaron, ¿por qué no escribió usted novela? Dice, es inútil escribir cuando sé que no se va a poder publicar. Pero, curiosamente, decía, a él le gustaba más escribir novela que escribir teatro. Porque escribir teatro tenía que uno adaptarse al público, contentar a gente de muchos niveles, a cualquiera, ¿no? Porque en el teatro entra cualquiera. Mientras que la novela se escribía para un público elegido, para alguien que ya quiere al autor, que le gusta el autor, que lo busca. O sea, que novela escribes para simpatizantes, para amigos tuyos, para gente que te quieren. Mientras que el teatro es una cosa más general.